Se ha acabado, ni periscope ni hostias, ni hostias, ¿vale? Ni hostias, un tío con la polla al aire, pero usted que te cree, estáis en periscope, ya ha salido un tío con la polla al aire, pero yo no he hecho eso, es usted que se pone, me da igual, ni periscope ni hostias, y como te metes en el periscope en la llara, me verás. Me tienes quemadísima, quemadísima me tienes, quemadísima. Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo más, es que no puedo más, no puedo más. No puedo más, no sé dónde vamos a ir a parar, no puedo más, no puedo más. Con la mierda de los móviles, ya verás tú que pronto se te va a acabar todo. Vas a ver tú que pronto se te va a acabar todo.